ya no sabe de buena música dedícale una canción ya pituca engreída vas a probar dos y dos 20 centímetros de puro placer es tu próximo éxito tu próxima canción claro este yo voy a innovar para las pitucas y la pituca a cualquier huevada ahora es en conocido al hater hater re hater la pituca no para dónde pueden comer es mi éxito soy un duro cuál éxito no te conoce ni tu mamá que hablas yo he hecho canciones conocidas la han escuchado hasta ozuna río porque eres un payaso de circo realmente eso das risa y pena pero a ti te doy pene por favor no pierdas los papeles es que ya no entiende no me ha probado tienes que hacerlo en el techo del bebé es una bella es una bella es una bella a ver farao vaya 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 a sentarse vaya a sentarse vaya para presentarse voy a llamar a gente papá ya va ya va ya va ya va ya va que nos estamos encontrando acá personaje no puedo creerlo todo lima todo lima todo lima voy a ir al baño permiso necesito dos asientos ¿por qué dos asientos? uno para mi uno para mi y otro para mis 22 centímetros jajajaja ya vaya a sentarse señor eh como que dos asientos se esta loco todo lima todo lima papas todo lima oye hay hay un pasajero papá... No, 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 no No, mi muleta, mi silla Noimo Señorなんだos Otomoto, me soifo en 13, motomoto Te bloquea, te bloquea Señor, la droga, mi tu casa Te doy todo, pero no me hagas daño Te doy todo, pero no me hagas daño No, fuera uno A ti no te borrubaron Hasta que tu música está buena Aquí en el callao lo escuchamos diario No va a servir Roba Virgil Yo soy de mi silla, pero No, no le quites su silla No le quites su silla pero o faraón o faraón yo soy tu fan dime dime tu ratura dime tu reino te probó ya ya ahorita mismo un cuarto hasta que no avanzar el voto para que negarra pero de la fuerte para una madre no puedo cristal porque estamos con otra que me está bajando yo era tu fan hasta que tu vayas enfriaron como Mayu ya sabía que se tenia lo que venga escúchame escúchame va apareciendo el río ritmo que enfriado explotando ya te estoy diciendo ya te estoy diciendo te estoy diciendo dígame ahorita tu rat vamos vamos te tengo apuntando me vengo ya que chucha yo me vengo me vengo ya está ya cumpleo 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 tiene que perder lo olvidar estuvo quemado o ese moto moto y las fresitas me tienen que dar los iphone en que se crea acá lo pico caso es también los iphone lo quemó en todo pero por favor no me hagas daño hasta que está rica pero no me voy ya ya tomó tu llave tomó tu llave tomó tu llave y sigue sigue nomás cholo sí 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 con él me vengo detallito аны lo escondeí todo debajo de 22 centímetros lo escondiste debajo de 22 centímetros de puro placer es el mas duro, quien es el mas duro? yo el mas duro en la musica, el mas versatil, y el otro es flacido entonces? estos de acá son flacidos, nadie mas duro que yo, yo duro 2 horas, tu duro 2 horas? claro yo duro 2 horas, no 5 segundos como el Andy dicen, el Andy dicen, precoz me han contado uy este señor esta loco señor llamo pasajeros para recuperar lo que nos robamos tenemos que recuperar todas las perdidas monetarias que tenemos vamos a llamar todo lima, papas todo lima, todo lima hay veo un pasajero, hay un pasajero, papas, suda 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 esta su mare, no me dejan pasar esos burros, aprovecha para jalar gente vamos a llamar todo lima, todo lima voy a traer de los probos, papas, sube sube la lema lema, lema, papas, lema, todo lima, sube sube, papas papas, puedo subir, sube la lema, sube sube listo, mi limitacuele perdon papas, no te escuches puedo sube ver con mi jameta sube tu llameta papas, sube tu doble pasaje papas doble pasaje, papas, doble pasaje para cobrar igual ¡Ya! 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 ¿Qué tiene señorita? ¿Qué tiene señorita? ¡Este puede ser tu hermano, señor! ¿Puede ser tu hermano? ¿Qué cosa para que nos cuenten acá con llamas? O sea, suficiente con los que están atrás, ¿no? ¡Señora! Oye, eso es un insulto, ¿eh? ¡Porra, señorita! ¿Me ha dicho llamas o me parece? ¡Paraón! ¿Te vas a dejar que te hable así? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Mis 22 centímetros parecen llama por el cuello largo, pero no es así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paraón! ¡Paraón! Es 22 centímetros sobre tu gran cosquilla, seguro ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Debes probarme! ¡En el techo del vecino! ¡Asco! O sea, literal, no tendría que tener estómago para comer una mamá como esa ¡Sacernos en la casa de tu ex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacele la casa de tu ex! ¿Otro chibi? ¡La mierda, pa! ¡Puro chibi nomás! ¡No, no, no! ¡Avanza! ¡Avanza, por favor! ¡Que en serio me enfocas la vista ya, por favor! ¡Atrás, atrás! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sue una llamita al fondo al lado! ¡Del lado de la señorita que pituca renego nada! ¡Cuidado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos allá! ¡Ok, papá! ¡Restejamos en el cumple de tu ex! ¡Uy, lo siento, lo siento! ¡Volamos un rato y nos convertimos en un avión! ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡Uy, perdón! ¡Ay, papá! ¡Mi llama salió por la ventana! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Un pequeño choque! ¡Un pequeño choque! ¡Un pequeño choque! ¡Vamos allá, margente! ¡Papá! ¡Todo lema! ¡Todo lema! ¡Todo lema! ¡Todo lema! ¡Soba, soba, papá! ¡Soba, papá! ¡Hay un pasajero, papá! ¡Papá! ¡A ver, a ver! ¡Papá! 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 ¡Jaja! ¿En qué momento ha subido la llama? ¡Tú ha subido tu llama! ¡Papá! ¡Ah, revivo! ¡Papá! ¡Yo la puedo revivir! ¿Cómo lo vas a revivir, faraón? ¡Yo rev掛le, faraón! ¡En mi planeta! ¡En mi planeta! ¡En mi planeta! ¡Dos centímetros de puro placer! ¡Sí, yo tengo ese poder! ¡Papá! ¡Por eso te dejo más viva que mi prueba! muy bien muy bien ok la llama acá acabamos de llegar bienvenidos chicos un gran 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 choferes miren es el problema que van a estar en la parte de san juan de lorigancho porque porque no hay mucho ha sido un placer señores pasajeros a ver señor parece un desierto pero bueno pues tiene que tomar el señor la terminal y paga me la llama pues baje se baje como que llama señor no se haga loco señor haga me la llama la llama y viva está diciendo duro dos horas lea baja imagen muchas gracias por la verdad tu comisión jaladora está y amigos si nos han robado no ha visto que nos han robado nos han asaltado en la media en la mitad de la carretera tú para por párate señal no 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 tú estás jalando tú lo dejó entrar vamos chino muchas gracias señor conductor a los de atrás bañense bañense de la pituca se te quiere va a bajen 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 con cuidado muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor sopé le dejó me han encontrado hasta luego a mi parte de rocciós hasta luego para el país le dejó un rato en la meta de un rap para vos te vayas acá voy a ser largo ese faraón no se escucha lo que grito este micrófono esta basura ya o me vengo a excelente excelente gracias chicos un aplauso para la gente que ha rodeado de manera espectacular el día de hoy rolearon espectacular eh no me quejo no me quejo rolearon a 1 100% insuperable este directo insuperable